Música Bueno, estamos con la nueva unidad en el cuartel de bomberos y tuviste una participación especial, presentate primero ¿Cómo va? Yo soy Ernesto Mayer, estuve hasta el año 2015 más o menos, trabajando en IB con ingeniería de producto Así que, bueno, un poquito lo vimos nacer y desde el papel, desde el 3D hasta que se convirtió en algo físico, ¿no? Es como ver a un hijo casi, no tengo hijo, pero bueno, una forma... Contame algunos detalles técnicos de este vehículo Bueno, un poco de detalles técnicos, bueno, el nombre, empieza por el nombre Es un 170 E28 170 indica que soporta hasta 17 toneladas de carga E es la E de Eurocargo, que es la gama Este en Argentina se llama Tector, por una cuestión comercial Y la potencia del motor es 280 caballos Tiene un motor de 6 cilindros, se llama NF6 Por esa característica Lo hace FPT, que es Fiat Powertrain Technologies Y lo hace en Brasil, no sé si lo están haciendo en Argentina ahora, pero por lo menos en Brasil era hasta último momento Bueno, y vos, de una tradicional familia tuerca, tuerca, fierrera de Carlos Paz ¿Qué sentís de que este vehículo venga a parar a este cuartel? Increíble, tal cual increíble Desde mi abuelo en la ICA, con el Torino, que era jefe de chasis, hasta, bueno, terminé yo haciendo el chasis Así que, el chasis de este camión Cuando se hizo la conversión por la regulación argentina de Euro 3 a Euro 5 A mí me tocó diseñar el chasis Estuve a cargo de los chasis de la gama Eurocargo Que es la básica, es la más chica Y bueno, siempre metiendo mano en todos los camiones Siempre, hay diseños míos en todos los vehículos Bueno, ojalá no haga falta, eso querría decir que no hay accidentes Eso Pero cuando se lo vea azurcar la ciudad, ya se sabe que es nacido acá en Carlos Paz Una parte de Carlos Paz tiene Gracias, Malbert Gracias a vos Contame Bueno, buenas tardes Bueno, acá me presentamos la nueva unidad, cero kilómetros Adquirida por el cuerpo de bomberos Gracias a la fuerza de la comisión directiva Y a la jefatura, ¿cierto? Bueno, este camión es una nueva adquisición que se agrega a la flota de bomberos de Villa Carlos Paz Por lo cual es para prestar mayor servicio a la ciudadanía, ¿cierto? En nuestras tareas Por lo cual este camión tiene 9.500 litros de agua Que nos brinda mayor capacidad de extinción del fuego, ¿cierto? Por lo cual este vehículo cero kilómetros va a ser agregado a la flota de nuestro cuartel, ¿cierto? Bueno, agradecido a todos los que nos han colaborado con el cuerpo de bomberos de Villa Carlos Paz Bueno, muchísimas gracias a todos Bueno, buenos días a todos los ciudadanos de Carlos Paz Bueno, presentando este nuevo vehículo Un orgullo, pero no es un orgullo propio Yo pienso que es un orgullo para cada habitante de nuestra querida ciudad Los que queremos, amamos Los que hemos nacido o nos hemos criado acá Y bueno, los que han venido a vivir ahora Ya se sienten parte de esta hermosa ciudad Tienen que estar muy contentos Porque hay gente trabajando en pos del beneficio de todo, digamos Y lo cristalizamos a través de esta compra tan anhelada Desde que, bueno, hace cuatro años atrás Yo ingresé con un grupo de gente el 18 de agosto Y desde ahí las propuestas fueron Tratar de mejorar este cuartel Y bueno, ver las necesidades que tenía esta ciudad Este vehículo es corto O sea que vamos a poder llegar Ya te lo había explicado Pero vamos a poder llegar a todos los puntos de nuestra ciudad Tenemos una particularidad Que la geografía nuestra no es para cualquier vehículo Esto se ha comprado en función de eso Y bueno, una alegría enorme Yo transmito en función de A todos los que represento en este cuartel La alegría Bueno, uno se quiebra en sentimientos, ¿no es cierto? Pero es una alegría enorme Y me voy con el mapita ese Sí, están presentes en nuestros afectos Cada vehículo del cuartel Tiene esto que significa Una memoria que tiene que ser No memoria de vivir en la memoria antigua Si no, en la memoria real Esto está en nuestro corazón No memoria de vivir en la memoria A ver, Pablito, esa facha Ah, loco Bueno, ¿cómo te viste ayer en la tele? Hoy, mejor dicho No la vi ¿No lo viste? No, Pablo Pero tus papis dicen que salió bien, ¿no? Hermosa A vos te necesitamos para un programa de cable De cocina O de qué puede ser, de manualidades No, a mí por el men baila De danza, danza, folclore Y a Pablo dando logaritmos neperianos Bueno Bueno, Pablito, acá estamos, ¿sí? Sí Eh, sentate, sentate, sentate No me hagas trampa, no mires para allá Hola, ¿cómo andas? Autobomba nueva ¿Cómo? ¿Cómo? Autobomba nueva Bueno, podés mirar, Pablo, podés mirar Saludar ¡Ay, qué hermosa, iglesa! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! Bueno, Pablo, ahí nomás, Pablo, ahí nomás. Contame qué te parece la autobomba nueva. Es una autobomba bastante interesante. Hace falta a los bomberos de Carlos Paya, a la ciudad. Y que podamos seguir progresando para tener más cosas dentro de la institución. En equipo y unidos para que puedan seguir creciendo para el futuro de la institución. ¿Cuántos años tenés de bombero? Sí, ahora el 2 de junio, 38. ¿Y qué dijiste? ¿Ayer les mandaste un saludo? Sí, les mandé un saludo. Bueno, acá están los muchachos que te vinieron a visitar, mirá. ¡Colito, colito, Pablo! No te rimes mucho, hasta ahí nomás. No, nada. Bueno. ¡Qué hermoso! ¿Podés, Pablo? Sí. Bueno, Pablito, ¿todo bien? Sí. ¿Te gustó? ¿Quién se lo merece más que Pablo? Ah, por favor. Ya, muchas gracias. ¿Gustó la idea? La idea de Luis. La idea de Luis. Hermosa la idea. Y más no le podían decir el Robertito de Carlos Paz. Así, ahora te lo que es el rojo. Antes de joder y ponete bien, así te ven y pareces. Pues estoy necesitando que vayas a romper un poco los pinotos. Porque, claro, después no nos rompís, era puro. Bueno, cambiamos un poco, Pablo. Te equivocaste, te equivocaste. Felicitaciones, disfrútenla. Bueno. ¡Ven para la ciudad!